Petro no solo es un cobarde, es un mal padre. Ex-candidato a la alcaldía de Cali, Jaime Arizabaleta aseguró que el presidente utilizó a su hija para victimizarse. Tras la polémica en el partido entre Colombia y Brasil, en donde se corrió un grito de rechazo al presidente, varios comentarios continúan inundando las redes. El abucheo al presidente Petro en el estadio metropolitano Roberto Meléndez sigue dando de qué hablar. Pues al mandatario nacional se le acusa de supuestamente instrumentalizar a su hija para victimizarse por los cánticos de Fuera Petro en Barranquilla. Uno de sus detractores fue el ex-candidato a la alcaldía de Cali, Jaime Arizabaleta, quien aseguró que el dirigente es un cobarde. Arizabaleta sentenció que el presidente era un cobarde y mal padre, argumentando que Antonella Petro fue instrumentalizada en las redes del mandatario. Asimismo aseguró que el grito al unísono que se escuchó en el estadio era una demostración que la gente estaba en contra de diversas reformas del gobierno y eran de notorio rechazo, ante lo que él considera como el peor gobierno de la historia del país. Petro no solo es un cobarde, sino un mal papá, por instrumentalizar a su hija para victimizarse. El Fuera Petro es un grito contra la reforma a la salud, los impuestos a la comida, el alza en el precio de los combustibles y un rechazo a su pésimo gobierno, que es el peor de la historia, dijo Arizabaleta. El ex-candidato a la alcaldía de Cali intervino en semana asegurando que nadie había pedido la salida de la hija del presidente, incluso asegurando que nadie sabía que en el estadio estaba la familia del mandatario nacional, razón que supuestamente está usando el presidente para victimizarse. Del mismo modo, Arizabaleta mencionó que Petro era un cobarde. La gente no gritó fuera Antonella, la gente gritó fuera Petro. El 99% de las personas que asistieron al estadio ni siquiera sabían que ahí estaba la familia presidencial. Pretender escudarse detrás de su hija para hacerse la víctima denota que no solamente es un cobarde, sino que en realidad es un mal padre. Del mismo modo, destacó que este era el resultado de la mala gestión del presidente Gustavo Petro, cuyos números han sorprendido a sus seguidores en lo que corresponde a la impopularidad de la que se habla en las calles, y que en este caso no tendría nada que ver con sus familiares y mucho menos con sus hijas. La gente gritó contra la reforma a la salud, contra los impuestos a la comida, contra el alza al precio de los combustibles, contra su pésimo gobierno que es el peor de la historia, que ya ronda en un 70% de impopularidad y nada tiene que ver su hija, dijo Arizabaleta. Basándose en lo ocurrido en el estadio, Jaime Arizabaleta dejó sobre la mesa que el presidente sugería en su cuenta de X que las personas que lo abuchearon en el estadio disfrutaban de los bombardeos y genocidios, haciendo referencia al conflicto en Oriente Medio, situación que lo obliga seriamente a someterse a un estudio, según el escandidato. Esa reacción es de hacerse la víctima utilizando a su hija y además sugerir después en Twitter que a quienes lo chiflaron les gustan los bombardeos y los genocidios, demuestra que además de cobarde, el señor necesita un serio análisis. Cabe resaltar que, tras los polémicos hechos en el marco del partido de la Selección Colombia, Sofía Petro salió en defensa de su hermana y pidió que quienes protagonizaron el abucheo en el estadio encontraran la luz. Antonella llena de luz todo espacio en el que se encuentre, ni todo el odio que llevan esas personas en su corazón podrían apagarla. A ellos les deseo que encuentren paz. Si no podemos sentarnos a ver un partido de fútbol al lado del que piense diferente, estamos fregados. Ojalá consigan dejar esa oscuridad antes de que tengan que aplaudir a Antonella cuando sea ella quien esté en la cancha metiendo los goles, señaló Sofía Petro.